es sólo un rasguño sí sí agárrate una distracción necesitas distraerte para que el ecum 24 y poni puedan escapar que podría causar una gran distracción en un lugar como éste saludos sí sí qué está pasando es un placer conocerte he notado tu situación y me gustaría ayudarte porque yo porque te gustaría ayudarme eres una guerrera fuerte resistente y talentosa hay mucho que puedes hacer por mí a cambio con todo el respeto hombre misterioso no estoy buscando hacer ningún trato en este momento ya sabes sí sí una vez estuve viviendo en tu mundo yo era joven y tranquilo a menudo me sentía solo así que me hice un amigo uno del más allá éramos grandes amigos quizás demasiado grande empecé a volverme como él en más formas de las que podrías imaginar no estaba muy feliz por eso lo dejó en claro muy claro para el mundo cuando mi tiempo acabó ahí mi tiempo aquí empezó mírame ahora soy más de lo que alguna vez fui no es sorprendente ver lo que puede resultar de un niño pequeño y tranquilo a veces me pregunto si ella terminará igual ni siquiera la menciones ella no se parece nada a ti ella nunca ha dicho una palabra sí sí y ella nunca lo hará qué quieres de mí para dañarme no quiero que me acompañes una luchadora habilidosa como tú podría hacer cosas increíbles realmente crees que me uniría a alguien como tú yo tal vez no pero tus amigos ¿Pony? ¿Eres tú? sí sí esto no es real eres una ilusión ¿Pony? ¿Pony? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estamos? no lo sé pero voy a encontrar la salida sí sí te extrañamos te vamos a recuperar lo prometo Pony aunque sé que este no es tu verdadero tú quiero que sepas que lo siento ¿Qué quieres decir? lo siento por querer ir a conocer al grupo ha pasado tanto tiempo desde que vimos a otros sobrevivientes simplemente no podría vivir con el hecho de que nunca volveríamos a ver a otros a decir verdad no me importaría no poder volver a ver más caras siempre y cuando la única cara que pueda ver sea la tuya ¿No quieres decir eso? por supuesto que sí tu foto es lo que me hizo seguir adelante sí sí tanto antes de esta infección como después no me detendré hasta verte de nuevo no importa lo que cueste esa cosa extraña enmascarada es un ser horrible para jugar metales trucos ¿Tú también lo has visto? ¿E? 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 ¡Gracias!